El Megaman. Legacy Edit Collection. Dice este juego utilizará la disposición oficial mando. Teóricamente, vale, está configurado oficial. Vale, a ver si se juega bien. A ver, pero esto mandaría huevos que no funcionara el emulador de Nintendo, ¿sabes? Vale. ¿Y cómo elijo al Megaman? ¿Me queréis explicar cómo elijo al Megaman? Es lo que os estoy diciendo. Venga, ¿cómo elijo? Ah, vale, tócate los cojones. Vale. No he jugado mucho yo a los Megaman, ¿eh? Eh, un pescado. ¡Coño! Bueno, a ver, es que esto manda huevos que funcionara mal. Es que esto es imposible que funcione mal, si solo tiene dos botones. Y esto es un emulador de la NES. Es que es imposible que funcione mal. Ah, que no sabe nadar, ¿no? Muy bien. El Megaman puede jugar, ¿eh? El Megaman puede jugar. No está verificado, pero es jugable. Video en lainchada. Eso es.